Música No te lo des a nadie, si es lindo que a mí me toca Dice, ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, si es lindo los corazones A ver una puya A las morenas quiero, si es lindo, de este que supe Que morena la virgen, si es lindo, de Guadalupe De domingo a domingo, si es lindo lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, si es lindo lindo, para volver Dice, ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, si es lindo lindo los corazones Buenas noches Un aplauso para Esmeralda Molina, pero grande Esmeralda Aquí dice Cebus, ah, no, perdón, me equivoqué Está de cumpleaños, feliz cumpleaños Un aplauso para ella, que Dios la bendiga Dice de parte de Yasmin De Dilmer y de Luis Y de toda la familia que te ama y que te quiere Vea, ella trae puro colágeno, vea Dieciséis, dieciséis y medio y diecisiete Y la niña tiene catorce Catorce y a ver, cumpleaños, cuarenta y cinco Bueno A ver, muchachos Ella está de cumpleaños Y dice Nochecitas para ella Apaga la luz porque va sin luz en esa nochecita Que va su vida con su vida, se oye más bonita Todos cantamos y felicitamos en ese otro día La compañera más buena noche, la madre querida Si nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar La que deba de ella saber que es lo que le van a invitar Con el corazón, el corazón, el corazón Felicitación, felicitación, felicitación El corazón, 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 el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, bueno! Ahora sí, la canción de la hermana se llama Tú eres mi hermana y amiga del alma ¡Sí! Tú eres mi hermana del alma, realmente amiga En todo camino y jornada está siempre en mi vida Aunque eres de mujer, aún tienes alma de niñera Aquella que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerda que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los tiempos Es tu corazón en una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierta en horas inciertas ¡Sí! ¡Sí! En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude en contra de la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermana del alma, lenta jornada Con risa y abrazo festivo a cada llegada Me dicen verdades tan grandes con frases abiertas Tene y abrazo festivo a cada llegada Si tú eres realmente más cierta Pero eres sincero, me dicen No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero bueno, si sentir Que eres tu mi gran amiga No preciso ni decir Todo esto que te digo pero es bueno así sentir que eres tú mi hermana y la amiga. ¡Felicidades! 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 ¡Y vamos a bailar! ¡Y me voy a la caderita! ¡Y me voy a ver también los pies! ¡Y darte una vueltecita! ¡Con la unidad de la estrés! ¡Ven a la cinturita! ¡Y síguenos sin parar! ¡Que nos dé falta en la vida! ¡Amor y felicidad! ¡Azúcar! ¡Normal! ¡Humor! ¡Vamos todos a gozar con al norte del corazón! ¡Y nos vamos a cantar al ritmo de este evento! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y a la paz! ¡Y vamos a bailar! ¡Y me voy a la caderita! ¡Y me voy a vier también los pies! ¡Y darte una vueltecita! ¡Ven a la pierde estrés! Perrea mami, perrea, y se viene así para que nos dé falta en la vida, amor y felicidad. ¡Cero un exterior! ¡Seguimos, paramos! La canción dice que Dios te bendiga y que cumplan muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, Dios te bendiga y que Dios te bendiga. ¡Cero un exterior! ¡Ay, quiero regalarte! En su cumpleaños, mi canción, quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te rindo a traer la bendición, que el Dios del cielo te mandó, a llenarte la felicidad. ¡Cero un exterior! Y que cumpla muchos años, hoy está cumpliendo años, quiero este regalo de vida. Y que usted bendiga, y me cumpla muchos años, hoy está el río de cañón, este es mi mejor regalo. Cuando quiero regalar, al dueño del sol y del mar, se lo regalaré a Dios. Y que usted bendiga, y me cumpla muchos años, hoy está cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y que usted bendiga, y me cumpla muchos años, hoy está cumpliendo años, hoy está cumpliendo años, hoy está cumpliendo años. Y que usted bendiga, y me cumpla muchos años, hoy está cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y que usted bendiga, y me cumpla muchos años, hoy está cumpliendo años, hoy está cumpliendo años, hoy está cumpliendo años. ¡Ay, ay, ay! ¡Segualmente! ¡Una canción que ella le guste que yo no me sepa para no cantarla! Yo la he escuchado nomás Pero es que ni silbada me la sé ¿Qué otra cosa de Vicente? Las botas de Chabro Acá entre nos, qué raro tiene La ley del monte No me sé rajar Que tiene el corazón como el palo Que tiene el palo como el corazón Para siempre Nos estorbó la ropa, listo Oiga, uy ¿Dónde quedó esa hueva en la ropa? ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde la ropa colgada? Oiga Muchachos que el amor peladitos Con usted A los Gabriela no vino hoy Así está ¿Qué hizo? Gracias Ya leo una foto Ya leo una foto Bueno con usted es Vicente Fernández Pero va a cantar Vicenta Y esta bonita canción Suena así con el mariage de Tequila Show Tequila Show de Palmira El de Mona que está pegando duro ¡Échale! Recuerdo los momentos tan bonitos La noche en que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Nosotros queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorba la ropa Y vamos que las puertas se caerán La noche estaba fría porque nevaba Pero nuestro amor se hacía una hoguera Con los dolentos brazos De pie que a tu manera me quisiera La noche estaba fría pero nosotros Hicimos el invierno por inmovera ¡Ay! ¡Como mi coñetín! ¡Ya borracha! ¡Eh! Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorba la ropa Dejamos que las puertas se caerán La noche estaba fría porque nevaba Pero nuestro amor se hacía una hoguera Y en tus brazos Ejecí a tu manera me quisiera La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno Primavera Bueno y ahora sí Llegó la hora Del Chombo River Escojan a ella Todos son vírgenes Todos son vírgenes Tienen peluquería propia los muchachos Bueno Llegó el stripper Uy llegó el cáncer el stripper ¡Buenos vírgenes! ¡Vallando! ¡Apucado! ¡Apucado! A mirar tus lindos ojos y a mirar tus lindos oscuros, yo te digo, ¡ay, el verano! Al saber que si me quieres, a mirar que si se aprecia, te repito, ¡ay, el verano! Cuando paso caminando debajo de tu ventana, ¡decha un silbido! ¡Ay, el verano! ¡Dime, dime, dime! El mirarla, luego me sale y se llama, y dice, ¡ay, el mirarla! ¡A ver, tú! El verano de trajera, es el nombre que ya llevó, ¡yepa! El día sin noche, yo me vuelvo y me despido, que la noche con el corte, digo, ¡vamos a batirar! ¡Vamos a batirar! ¡Vamos a batirar! ¡Vamos a batirar! Mi vida era serrucho, serrucho, esto no quedó ese vieja, ¡ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Yo cómo te recuerdo! ¡A ver, yo qué sé! ¡A ver, tú! ¡A ver, tú! ¡A ver, tú! No me acuerdo de ti. No me acuerdo de ti. ¡Así dije! ¡Uy! ¡Vamos! Caballitos con amor, defumados y alegría. En tu corazón, en tu corazón, linda madrecida mía. Y son rojos como el sol, que abriste lejanía. Corazón, como el cristal, luchosa madre mía. ¡Vamos! 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 En tu corazón, maricida linda, te lo brinda por amor, en este grandioso día! ¡¿Dónde está la policía? ¡Vamos! 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 ¡Mucho!